Hola gente, soy Machado y estamos en un nuevo video y hoy vamos a grabar, hoy va a ser el estreno de una nueva sección en el canal que vamos a jugar a una especie de votaciones Primero que nada, muchísimas gracias por esos más de 1450 suscriptores, la verdad que no puedo creer el ritmo serial que está creciendo el canal estos últimos días La verdad que es algo impresionante, que yo ni yo me lo creo, pero bueno, vamos a... muchísimas gracias Y nada, como siempre si me acojo mis redes sociales, se me instan en mi Facebook y no olviden suscribirse para nuevos videos Y bueno, no voy a cerrar esto, y segundo vamos a jugar a votar, vamos a jugar a quién, o sea, cuál sería mi preferido de trajes y cachorros Y bueno, acá por ejemplo en la primera vamos a jugar con 10 votaciones, pero en la primera, pero la primera capaz sea más 20, 30, quién sabe Pero bueno, vamos a empezar, y en la primera nos pone a Marshall médico contra Marshall bombero común Y la verdad que acá es complicado, pero yo creo que me quedo con el Marshall no común de bombero Porque a ver, el de médico está muy bueno, me gusta, pero es como que este es como el clásico de todo Entonces, y aparte acá fue otra foto que eligieron esa hermosa, así que voy a quedarme con el Marshall bombero Y bueno, obviamente ustedes en los comentarios dejen a... dejen en los comentarios a quién prefieren Bueno, vamos con la siguiente La siguiente hay que elegir a Sky Jet to the Rescue o a Ever Jet to the Rescue Y yo la verdad que acá no me decido, creo que va a un empate porque las dos son hermosas Los dos trajes son preciosos, así que no voy a poder elegirme por uno No voy a poder ir por uno, así que va a ser un empate Porque, o sea, es que las dos son hermosas Y más estos trajes son buenísimos Así que vamos por la tercera La tercera es Air Patrol Sky contra Mighty Pup Sky Y acá está muy complicado también, porque a ver, Air Pup Sky también es excelente el traje Pero Mighty Pup Sky es como... Así que, no sé, no sé, no sé No sé qué elegir, boludo, creo que va a quedar un empate este también Porque es que, a ver, Air Pup Sky tiene tremendo traje, el casco todo Pero es que el traje de Mighty Pup también es hermoso Así que no sé qué elegir, no sé qué elegir O sea, estoy así como estancado, no sé qué elegir Creo que me voy a... va a ser un empate también Porque no puedo elegir uno, no puedo elegir Vamos con la siguiente Bueno, Moto Pup Sky o Sky versión última Red Q de Zuma No, acá me quedo con Moto Pup Sky porque me gusta muchísimo más el traje A ver, este traje está bueno también Pero me encanta mucho más esta parte del casco Y que le caen las orejitas afuera, súper hermoso Así que, y aparte, mirá como acá tiene todo rosa con negro Es hermoso el traje, así que Acá me quedo decididamente por Moto Pup Sky Y bueno, vamos por la siguiente Si Patrol Chase o Air Patrol Chase A ver, acá creo que es bastante fácil A ver, yo creo que me voy a quedar con Air Patrol Chase Porque es verdad que me gusta Si Patrol Chase Pero me gusta más cuando está en el traje de buceo A mí me gusta muchísimo más Chase Así que me voy a quedar con Chase Air Patrol Vamos con la siguiente Bueno, a ver, uuuh, boludo Everest Snowboard o Everest Air Patrol Jodidísima esta, eh Esta es jodida Porque los dos trajes me encantan, boludo Así que, no sé, no puedo elegir Porque mirá el de Air Pop de Everest El de Air Pop de Everest está buenísimo Creo que No sé si es el mejor de todo junto con el de Sky Creo que son los mejores Los trajes También el de Rocky y el de Marshall Están buenísimos Están todos buenos Pero es como que los más me gustos son de ella y de Sky Así que creo que también va a ir un empate Porque aparte el de Everest Snowboard es hermoso Así que no, va a ir un empate Vamos por la siguiente A ver, Air Patrol Marshall o Pap Fa Marshall O sea, Marshall Kung Fu Va, en realidad no, Cachorro Fug No, acá me quedo con Air Patrol Marshall A ver, está muy bueno el traje y la cosita que le ponen acá El traje, el episodio ese donde está de Cachorro Fug Es buenísimo Y aparte donde Marshall tiene que rescatar a la granjera Yumi Está excelente Pero me quedo con Air Patrol Marshall Vamos por el próximo Bueno, Air Patrol Zuma O Zuma versión Ultimate Rescue Bueno, acá creo que también me quedo con el de Air Patrol Porque A ver, está bueno este también Aparte la gorrita está excelente Y justo acá le salen las orejitas y demás Pero el de Air Patrol Zuma está buenísimo Así que me quedo con el de Air Patrol Zuma No sé si hay otro Ah, sí Rocky Super Cachorro o Air Patrol Rocky Está poniendo todos Air Patrol Bueno, me quedo con el de Air Patrol Rocky también Es que mirá el casco que tiene Rocky Mirá el casco que tiene Aparte estos detalles que tiene acá Y los anteojos están excelentes Así que me quedo con Air Patrol Rocky Aunque este traje también está bueno Pero es que me quedo con Air Patrol Y a ver si hay otro más Oh, Ela o Tak Bueno, yo sé que hay un fanboy de Tak En mis suscriptores De mis suscriptores Que es Sant Así que bueno Él obviamente va a elegir a Tak Porque ya lo sé Pero yo me quedo con Ela A ver, me gusta Tak Pero me encanta Ela No sé Es como que Ela, no sé Es como Vamos a ver si fuera En un 100% Sería un 70-30 60-40 O sea, 60 Ela 40 Tak Así que No hay más Acá quedarían las votaciones Yo me quedo con Ela A ver, Ela me encanta Aparte Ela se hace súper gigante Y Ela te llega a dar una O Moriz O quedarse en En otro lado del mundo Así que Me quedo con Ela Y hablando de los gemelos Hablando de los gemelos ¿Cuándo van a volver los gemelos? ¿Aparecerán en The Movie los gemelos? ¿Volverán en la temporada 8? Nadie sabe nada de los gemelos Están ahí como Aparte no sabemos Donde viven los gemelos Y tampoco de donde vienen Me parece Porque creo que nunca lo dijeron Así que Es un misterio entero O sea, lo de los gemelos No salen desde el episodio 4 de la temporada 7 O sea, hace prácticamente Un año Que no sabemos nada De los gemelos ¿Dónde están los gemelos? Speedmaster Pop ¿Dónde están los gemelos? Díganos por favor Respuestas Si me harás que aparezcan En The Movie Sería muy épico Pero que no sé Si pondrán algo de Mighty Pops En The Movie Para que aparezcan ellos dos Pero bueno Eso lo veremos próximamente Así que nada Espero que les haya gustado Este video Y si veo que tienen Mucho apoyo a esta sección Que se va a llamar Jugemos a las votaciones Si veo que tienen mucho apoyo Bueno, voy a traer más videos Así que nada Esta idea la verdad Se me ocurre otra vez Porque En cuenta Instagram Siempre hacen esto De elegir un cachorro O un traje Y demás Entonces yo digo Ah bueno Voy a sacarle captura O hacer los mismos juegos Y O hacer las mismas fotos Y sacarle captura Así que Nada Espero que les haya gustado Este video Espero que les haya gustado Esta nueva sección Este nuevo estreno El estreno De esta nueva sección Así que nada Gracias por ver Y como ya dije Si me acabas conmigo No olvides suscribirte Y nos vemos Chau